Félix Fernández Castaño es el autor de una exposición que se puede ver en el claustro del Centro Cultural Integrado hasta el próximo día 9 de abril. Una exposición que, como ven ustedes, pues tiene mucho que ver con los obuses, con la artillería. Félix, buenos días. Buenos días. ¿Por qué mostrar al público estos dos trabajos? ¿Por qué? Bueno, yo los hice hace muchos años y no estaban en Medina, no han estado en Medina en 30 años y me ilusionó que otra vez volvieran a Medina. Y ese ha sido el motivo de tenerlos aquí. Y se lo propuse a Eduardo, se lo propuse a Olga, Moino, y me dieron todas las facilidades del mundo. Fueron los mecenas extraordinarios. Y aquí están. Cuéntanos un poco, vamos a acercarnos a la maqueta, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿qué maqueta es? Esta es una reproducción de un cañón gigantesco que hicieron los alemanes en el año 34, que lo llamaron Dora. Y como tal Dora, yo le llamé a mi juguete Dora. Y así se llama. Era el calibre más grande que se empleó en combate en la Guerra Mundial. Y se empleó contra Sebastopol, contra la ciudad de Sebastopol. Allí tiró durante 15 días y desapareció de la faz de la tierra y no se ha sabido nada hasta ahora, hasta esto que yo he reproducido. ¿El material que está hecho la maqueta? Es metálico todo, son chapas de acero y como veis es material hierro. Es pesado, eso pesa unos 80 kilos. O sea que pesa esta maqueta que vemos, 80 kilos. De todos los detalles que tiene, que son indudables, por ejemplo, vemos la escalera, en fin, algún que otro proyectil, detalles de cuerdas, de cables. ¿Qué ha sido lo más costoso para elaborar? El tubo. ¿El tubo? Ese tubo es gigantesco. Ese tubo pesa ahora 32 kilos o por ahí. Era una varilla maciza. Y hubo que perforarla para hacerle la salida de la munición. Y después el ponerla ahí donde está. Porque una persona sola, subirlo ahí donde está, como lo hice en su día, pues me costó un trabajo. Es laborioso el trabajo que tiene. Tiene vida todo ello, se mueve. Ese tubo sube y baja. Ataca el atacador que mete la munición dentro del tubo cuando está horizontal. Y los portamuniciones, que son esos dos elevadores que veis ahí atrás. Esas municiones pesaban 7.000 kilos, entonces había que subirlas en unos elevadores. Que los tenéis ahí reproducidos. Llamar la atención, por ejemplo, hasta un propio carretillo para mover ahí la munición, ¿no? Sí, eso es para transportar la munición hasta aquí, hasta la parte superior de aquí. Que aquí este mecanismo lo mete en el tubo cuando está horizontal. Bueno, dejamos esta primera maqueta para centrarnos en la segunda. Esta maqueta, Félix, ¿qué maqueta es? Cuéntanos. Esto no tiene nombre específico, tiene el nombre técnico, el K-12E. 12 de 12 estrías que le hicieron al tubo, K de Canone y E de Ferroviario en alemán, VIA se dice Eisenbahn. Estoy viendo que tiene unas tuberías. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué eso tendrá una explicación? Sí la tiene. Es un sistema neumático que mueve todo el sistema. Mueve todo el sistema un compresor que tenemos guardado ahí. Ahora os abro el cajón y lo veis. Hay unas electroválvulas. Esas electroválvulas dan paso a los cilindros y esos cilindros actúan. Se cierra, se eleva el cajón hacia arriba, se sube el tubo, se abre la cuña y simula un disparo. Hace un retroceso simulando un disparo. Las personas que hayan visto ya la exposición, porque se inauguró ayer, ¿qué comentan? ¿Qué dicen? Que si estoy un poco loco, que si estuve un poco loco en aquel momento. No, no estuve loco, no. Yo sabía lo que hacía. Y no me cansé nunca de trabajar. Nunca pensé en abandonar el trabajo. ¿Cuánto tiempo para hacer una maqueta de estas has estado? Los dos juguetes me llevaron 15 años. ¿15 años? ¿En algún momento de los 15 años pensaste en decir, mira, no puedo con ello, esto puede más que yo, lo va a dejar? No abandoné nunca. Sí, dije, ya lo terminaré cuando sea. No sé cuándo, pero en abandonar nunca pensé. Fui muy constante en ese terreno. Bueno, pues Félix, muchísimas gracias. A ustedes les invito a que se pasen por aquí hasta el día 9 de abril para ver estas dos maquetas. Muchas gracias. Cuando queráis. Gracias a vosotros.